Se viene, se viene, jugar, se, hoy no lo podré poner en español o algo así, controles, video, quizá, no, general, subtítulos, y retícula general, bueno pues, creo que va a tocar jugarlo en jugar ruin, y, recomendamos completar Security Breach, primero para asegurar la mejor experiencia narrativa, chicos, bienvenidos a Five Nights and Freddy's Security Breach, Advertencia, este juego contiene sobresaltos y bueno, demás. ¡Qué buena intro, ¿no? Parece una intro de las que haría Fortnite. ¡Qué estilazo del Bingo Dile! ¡Qué estilazo del Bingo Dile! ¡Ah, el boicanazo que trae el cocodrilo, ¿no? ¡Tú no vas! ¡Montgomery! ¡Freddy! ¡Roxanne! ¡Glanrock chica! Y el famosísimo Freddy, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Se va a descomponer! ¡Uy, se va a descomponer! ¡Uy, se descompuso! ¡Usa las cámaras de segura! Yo aún no puedo hacer nada, ¿eh? Ahora. Pero no, sigo sin nada. ¡Oh! ¿Con quién habla? ¡Oh! Eh, no podré... A ver. Opciones, controles... Me gustaría cambiar la sensibilidad. Sensibilidad horizontal y vertical. A ver, a ver, a ver. Bueno, es que ya no puedo ver, pero bueno. ¡Salimos de Freddy! ¡Oh! ¡Mira cómo me sigue! ¡Mira cómo me sigue! ¡Gregory! ¡Mira por la ventana! ¡No va a dejar que te llamen por ayuda hasta que me encontrara! ¿Quién? ¿Quién está buscando a ti? ¿Tu madre? ¡Shh! ¡Suscríbete! ¡Mira por la ventana! ¿Y dónde está la ventana? ¿Por aquí, quizá? ¡Eso es el guardia de seguridad! ¡Era puede ayudar! ¡No, no, no! ¡No confío en ella! ¿Por qué no? ¡No sé quién es, pero está intentando acercarme! ¡No puedo correr! ¡Ah, ya, ya! ¿Hay alguna manera de que te comunicar conmigo, además de hablar tan loudamente? ¡Ah, toma esto! ¡Es una novela Freddy Fastwatch! ¡Oh, bien! ¡No sé qué sea, pero bueno! ¡Creo que es un Apple Watch! ¡Hola, Gregory! ¡Es yo, Freddy! ¡Te voy a escoger a la entrada principal! ¡Ahora, no puedo dejar esta habitación! ¡No deberías tener ningún problema! ¡Hay un botón en la pared que abrirá la puerta a la habitación! ¡Voy a hacerla accesible a ti ahora! ¡Cámaras! No me sirve ninguna cámara, aparentemente. ¡Ok! ¡Mapa! Bueno, misiones. ¡Busca el botón! ¡Mensajes! ¡Ok! ¡Busca el botón! ¿Cómo me salvo? ¡Ah, ok! ¡Busca el botón! ¿Qué botón? ¡Ah, mira! Ahora sí puedo ver lo de la sensibilidad. Mira. Horizontalmente creo que está bien. Pero. ¡Uf! Verticalmente. Está muy mal, ¿eh? Vertical. Vamos a subirla por lo menos al 25 también. ¿Qué les parece? Igual que la horizontal. Aceptamos. No sé, guardo los cambios. Si voy a salir. No, cancelar. ¿Cómo guardo tú? Aplicar cambios. Ahí está. Bueno. No hay gran cambio, pero. Es que a la mera hora ya estoy viendo que voy a tener problemas con esos aspectos, ¿sabes? Vamos a subirle. A ver, al 30 quizá. Bueno. Un poco mejor. Busca el botón, ¿cierto? El botón, ¿qué botón? ¿Esto es un botón o es un bote de basura? Ah, corro presionando el joystick. Ok. ¿Esto no es un botón? A ver, Freddy. ¿Qué botón? Misión lleva a Freddy. De ventilación. De ventilación. Uy. No, pero no me encierres, tonto. Por el ducto de ventilación. ¿Y dónde está el... Esto... Estación de guarda... Ay, tú, no voy a poder guardar mediante el menú de pausa, loco. Mantén cuadro para guardar tu progreso. Lleva un tiempo, así que mantente alerta. Mantén. No me digas que lleva tiempo, hermano. ¿Y esa caricatura tan fea? ¿Usar? ¿Quieres saber? Es que yo no me elige espacio... Oh. El... Pues... Sí. Ya guardé. O estoy guardando. Entonces, ¿aquí puedo guardar o dónde guardo? No. ¿Qué se escucha, loco? Pero mira, ahí está el... Bueno. Aún no hay nada que tenga que recoger por aquí, ¿verdad? Quiero pensar. Ah, me puedo regresar con Freddy. Oh, de lujo. O sea, aparentemente... Esto tiene pinta de que se puede interact... Uy. Uy, uy. Algo hace, pero no sé. Bueno, lo que vamos, chicos. ¿Cómo me agachaba? Ahí. ¿Eso qué hace? ¿Qué aparece? Ah, es el cansancio. Uy, se escucha un rugido también por ahí, ¿no? Esta era Roxana, la loba, ¿no? Bien. Ya dejó de hablar. Uy. ¿Será el cocodrilo? ¿Cómo se llamaba el cocodrilo? Oye, ¿tú qué? Yo no soy. ¿Esto? ¿No lo puedo abrir? No. No puedo... Ah, sí, se puede ir más rápido. Claro. Sí, porque... Uf. Por aquí no hay... No. Mira, si se acaba el sprint, se cansa, pero se... Ok, se recarga o se descansa solo, ¿no? Oye, ¿tú qué relajo, tú? ¿Qué ruidazo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oigo, pero no veo nada. Ahora, mira la... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Esta era Roxana? No. No. Esta era la chica, ¿no? Chica, chica. Oh. Tengo miedo de bajar, ¿eh? Sinceramente. Es que ya he visto la historia de este juego y... Nada más que... Necesito pase de... Ay, no me lo puedo creer. Esto se movió, fue mi imaginación. Ay, sí, se mueve. Se necesita un pase de seguridad a nivel 3. Bueno, 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 bueno. ¿Y dónde voy a conseguir el pase, tú? Se necesita un pase de backstage. Ok. ¿Dónde podemos conseguir ese bendito pase? ¿En un mostrador, quizá? Ya fui ahí, ahí no hay nada. ¡Ay, por favor! No habrá uno por aquí. Esto es un cristal, ¿no? Sí, es un cristal, ok. Eh... ¿Podré entrar? ¡Ay, dale! Con el nivel 3 tú ya empezamos. Oye, 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 oye. ¿Dónde... ¿Dónde... Demonios, güey, yo conseguí ese pase de... Oye, de verdad que... Que relajo se escucha, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿No tendrás un pase por aquí? Chicos, ¿da miedo cómo son eso? Eh... Y pregunta sería... ¿Dónde diablos... Consigo el bendito pase tú? ¡Freddy, dame una pista! Misiones, búscalo. Libera a Freddy de su habitación. Sí, pero... Mensajes leídos... Mensajes nuevos, sin mensajes... Mapa, cámara... Freddy... Por aquí... Un pase de fotos para abrir la puerta. Creo que tienes que ir a la puerta. Aposiciones, supongo que ya tenías una. Bueno, deberías ser capaz de encontrar una en una tienda conveniente. Mostrador de alguna tienda. Ya decía yo, claro, algún mostrador, claramente. Eh... Busca un pase de fotos para Freddy. Un pase de fotos para Freddy en algún mostrador de alguna tienda. ¿Eso es un mostrador? No. Algún mostrador de alguna tienda. Algún mostrador de alguna... ¡Oh, mira! ¡Ay, qué chiquito estoy! Si me paso por dentro... ¡Uy, estos! Pase, 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 pase. ¿De verdad no hay pases? En ningún lado hay pases. ¡Eh! ¡No! ¿Esto debería tener un pase, no? ¿En serio esto no tiene pases? ¿Entonces por qué entré aquí? Pase, pase, pase. Dale, nivel 4. Pues vamos a otro mostrador. Mira, carretos go-karts. Mira, aquí hay otro mostrador. ¡Uy! Pase de fotos. Pero es que es lo mismo, ¿no? ¿Y eso? ¡Pfff! ¡Qué susto! Recoger. ¿Qué estoy recogiendo? Dime que esto tiene un pase, por favor. Eh, camiseta con el nombre de Monty. Ah, muy bien. Monty. El señor Monty. Oye. ¿Dónde? Ya, en serio. ¿Dónde consigo el pase? Nivel 3. Nivel 3. Este no se abre. Se necesita Freddy. ¡Ay! Yo necesito un pase. ¿De verdad, eh? Chicos, no, no hay. ¡Nivel 10! Algún mostrador. Me cansé de correr. Un mostrador de una tienda. Oye, no puede ser tan difícil encontrar un bendito pase, ¿eh? ¿Recoger? Ah. ¿Estos regalos? ¿Qué? Camiseta con el logo de Pixaplex. Que es el lugar donde estamos. Chicos, yo creo que... Voy a tener que hacer un corte en lo que encuentro el bendito pase. Porque creo que yo ya revisé todo. Pero no hay ningún... Ningún pase. ¿Tú y eso? Madre mía. El mostrador de alguna tienda. Estos son mostradores, pero no hay... Oye, esos sonidos me están poniendo nerviosísimo, ¿eh? Ya lo he revisado todo. De verdad. ¿Dónde estará el bendito pase? Chicos, creo que voy a hacer un cortecito, ¿eh? Porque... Yo no veo ningún... ¿Pase? Es que el mostrador de una tienda. Eso es un micrófono. Los mostradores de la tienda, teóricamente hablando. Se necesita Freddy. Es que si esto se abre... No debería estar por acá. Y además aquí hay mostradores... De tienda. ¿Sabes? A ver. Vamos uno por uno. ¡Oh, mira! ¡Qué buen peluche! Y ni siquiera sé cómo se ve un... Un pase, ¿sabes? Ese es otro... Otro detalle. Un mostrador de tienda. ¿Salta la cuerda, tú? A ver. Voy a revisar este. Quizá colgado en... No sé, tú. Por atrás. Algún clavo. Alguna caja. Aquí ya entramos. Y no había nada. Lo bueno es que la puesta se abre sola. Tampoco en su... De esta cosa había algo que no sirva. No. ¿Nivel 4 para qué? Para esto. Dos go-karts. Este sillón del centro, quizá. No. Es que solo... Eh, eh. Ah, otro regalo. ¡Ay! Pase de fotos. ¡Qué bueno! Ven a liberarme. Bueno, chicos. No hará falta... Un bendito corte. A ver. Eh, misiones. Usa el pase de fotos para liberar a Freddy. Perfecto. Solo nos costó... Casi 20 minutos. ¡Ah! I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safe... It is the safest path. Okay. But you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. ¿Cómo usar a Freddy? Usa para controlar Ok, el joystick, quiero pensar Pulsa cuadro para salir Los robots no pueden encontrar a Gregory cuando está controlando a Freddy Mantén cuadro para cerrar la tarjeta de instrucciones Ok O sea, me meto a tu barriga Oye, ¿cómo es posible que un niño entre aquí? ¿O qué pa' aquí? Ok, ¿y a dónde tengo que ir? Eh, ve hasta el vestíbulo principal De Pixaflex ¿Cuál es el vestíbulo principal? Freddy no puede correr ¿Este será el vestíbulo principal? Aquí no creo, ¿verdad? Vestíbulo principal Uy Vestíbulo principal, ¿pero es por aquí o qué? Porque para el otro lado también hay ¿Había puertas para el otro lado? Es que no me acuerdo cuál ponía que decía Vestíbulo principal Estos juegos con puzles Los adoro, pero Nivel 3 No, sí, va a ser por el otro lado Justo de donde vengo, loco Bueno, está bien por saber Salimos totalmente de dudas Ahí sigue Esta era que chica, ¿verdad? Chica Eh, al que no hemos visto es al cocodrilo, eh ¿Cómo era Roxanne? La Roxy Y Freddy no brinca, no hace nada Uy, uy, uy No, por aquí Vestíbulo principal Ok Ah, tiene Ah, no se prendió También lo vieron, ¿verdad? Robots limpiando, claro Al vestíbulo antes de la medianoche O sea, que el vestíbulo está lejos ¿O qué pasa? Que está roto, que está roto Eh, yo no me muevo, eh Yo no me muevo Va solito Va, va solo Freddy, me quiero meter en tu barriga Ingresa al enfer... Ay, es obligatorio, ¿verdad? Ahora que sale el nombre de la guardia Vanessa Ustedes ya... Ingresa a la enfermería Pues por aquí no, eh ¿Será esto? Ah Uf Freddy, tú deberías estar en la corte Oficionario Vanessa, no sé cómo llegué aquí Bueno, tú totalmente lo hiciste hoy, ¿sabes? Tu sistema se rompió y te rompió el show Ahora, las partes y servicios tienen un poder reducido Dónde están como precaución de seguridad Solo una cosa más que lidiaré Me lo agradezco Ok Mira, estamos como 15 minutos desde la corte Y algún niño se rompió en la corte Si ves algo Notifí a mí Inmediatamente Ya he alertado a los otros Ahora, vuelve a tu habitación A los otros Quiero pensar que a los otros robots, ¿no? Quiero pensar que ya salgo, ¿no? Salió una película, si no mal recuerdo, en Netflix Justamente de esto Y... Y recuerdo Que el oficial también O la guardia también se llama Se llama Vanessa Oye, ¿por dónde voy? Ah, claro Freddy me metió corriendo a la enfermería, ¿no? Entonces Sinceramente ya no sé de dónde diablos vengo Por aquí, quizá, ¿no? No, 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 no Estas son las escaleras Estas son las escaleras Y aquí fue por donde se metió corriendo solito ¿Dónde estamos? ¿Tú? ¿Otra vez para arriba? Oye, pero yo ahorita vi algo Energía baja No me lo puedo creer ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo cargo al robot este? Freddy se... No puede ayudar hasta que comience la próxima ¿Qué? No puede ayudar hasta que comience... ¿Cómo? Freddy se quedó sin energía Freddy se quedó sin energía No puede ayudar hasta que comience la próxima hora Mantener cuidado para cerrar... Uy, 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 uy Ay, que susto Me dio al robot corriendo, tú Tú Sustazo Chicos, pues aprovechando que El robot se va a cargar Qué raro se ve esto Almacenamiento de comida Atención personal de la cocina Toda la comida debe estar almacenada De forma segura al cierre Se ha visto a chica comer De la basura de la cocina fuera de horario Las reparaciones de mantenimiento son costosas Y saldrán de los sueldos Del personal de la cocina Ay, qué malos, ¿no? Busca el vestíbulo Ok, chicos, pues aprovechando que aquí hay un lugar Uy, qué susto Un lugar para guardar ¿Quieres sobreescribir el guardado más reciente? Sí Pues chicos Vamos a ir dejando este capitulito por aquí Digo, ya casi, casi media hora También no quiero hacer un videote tan largoto Tan largo Ustedes me entienden Ustedes me entienden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!